Este año por lo visto ha sido todo un récord Porque desde que empezamos hace cuatro años, que este va a ser nuestro cuarto año de junta Pues hemos batido un récord porque estamos hablando de ciento y pico niños más que cuando empezamos Cuando empezamos estábamos hablando de unos 40-45 niños Y este año ya estamos casi en 150, estamos en 140 y pico jugadores Por lo tanto este va a ser yo creo que la primera vez No te puedo decir si es la historia, pero va a ser la primera vez que vamos a tener para competir absolutamente a todos los equipos Vamos a tener un equipo de pre-Benjamines, que son estos pequeñitos que tenemos aquí Luego tendremos dos equipos de Benjamines, un A y un B Un equipo alevín, un infantil, un cadete y un juvenil Y luego aparte pues el primer equipo que jugará en primera regional Ya no, ya no, ya no Gracias Música Bueno, a ver, da gusto que todo vaya sumando, pero al final todo es más trabajo y cuanto más gente ve, supone mucho más tiempo que te quita. Pero bueno, al final si lo haces, lo haces para que salga bien y cuanto más gente esto mejor, porque luego al final, pues, otros años nos pasaba que daba pena porque había algún niño que se quedaba sin fútbol. Bueno, porque tenías que jugar un poco con las categorías y decías, pues este lo subo un año más, este lo pongo un año menos o lo que fuera, pero siempre había un número de niños que se quedaban sin competir. Y este año, por suerte, pues lo tenemos todo completo, siempre hay alguna plaza más en algún equipo, algunas ya tenemos las plantillas cerradas, pues porque no se puede más, es lo que dice la federación y hasta ahí hemos llegado. Pero aún queda alguna plaza, por ejemplo, en el juvenil, en el infantil, son equipos que aún podría entrar alguna persona más. ¡Gracias! 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 Los equipos que te he comentado, pero luego aparte hay un equipo también de pre-Benjamines que están entrenando a fútbol sala, que solo compiten porque son niños de 4 y 5 años, que al ser un poquito más pequeños aún les falta un poquito para poder competir. Pues contando eso, son 9 equipos, son 9 entrenadores, más alguno que tiene un segundo entrenador, más la gente que les apoya para viajar con ellos, para ayudarle con los niños, pues al final estamos hablando de ya superar los 10 entrenadores. Siempre que sea posible, pues intentaremos viajar en taxis o en autobús, lo que pasa que no tenemos tanto vehículo en grau, hay muchos que no nos quieren trabajar el fin de semana y hay otros que doblan, entonces pues tenemos que jugar un poco con eso y un día a unos, un día a otros y luego pues claro, por ejemplo, los más pequeñitos que son los Benjamines, esos no viajan. Como tienen que ir con silla, por ejemplo, pues al final es un problema. Entonces a partir de la Levin hacia arriba jugamos con que esos viajarán, intentaremos siempre que sea posible. Viajaré con taxi o autobús y luego pues el primer equipo, pues como ya son bastante más mayores, siempre jugamos si acaso alguna vez un taxi, pero normalmente viajamos en vehículos propios. Bueno, y el primer equipo, que el año pasado empezó muy bien, ¿ha empezado tan bien este año o cómo hemos empezado? Bueno, pues hemos tenido una década. El primer partido que era pre-fiestas, tuvimos que salir a Belver y allí se perdió 3-1, un partido un poco malo, bueno, venían de fiestas, los cuerpos no estaban muy finos y luego este domingo, aun siendo fiestas, pues fue completamente diferente. Muy buen partido de los jugadores, muy buen apoyo de la gente y se consiguió la victoria, por lo tanto, lo que te digo, un partido perdido y uno ganado. Este ganado contra el Tardienta 4-3. 4-3, un partido además con muchos goles, ¿no? Sí, 4-3, estuvimos a punto de ponernos hasta 5-1, 5-2 y luego al final a sufrir 4-3, pero bueno, ya quedaba poco tiempo y tampoco se sufrió mucho, como el que dice. ¿Ha habido algún fichaje nuevo para...? Bueno, pues hemos perdido, sobre todo hemos perdido dos jugadores que se han ido a Barbastro, aquí de la casa, David Jover y Sergio, el portero. Ah, Sergio el portero se ha ido. Y con eso pues hemos tenido que sufrir, porque bueno, pues a base de reuniones, hablar con los jugadores y por ahí, porque la verdad que estuvimos a punto de no, de incluso no sacar equipo. Porque estábamos hablando de que estábamos con 12 o 13 jugadores fijos, más luego siempre estas dudas y por ahí, pero claro, no puedes empezar una temporada con 13 jugadores, porque es una temporada muy, muy larga. Y al final pues buscando, hablando entre ellos jugadores y todo, pues con la gente de la casa, hemos reenganchado a 4 o 5 jugadores que hacía ya 4 o 5 años que habían dejado el fútbol, pero ahora pues como están sus amigos, se han enchufado y están y al final hemos acabado haciendo una plantilla de 22 jugadores, que es el máximo que puedes hacer. Muy bien, ¿no? No, no, al final ha sido un éxito, porque yo ya te digo, para lo mal que lo veía, pues al final... Esa movilización y todo ha salido bien, y luego encima tuvo gente de la casa, de la casa o de la zona o amigos de todos de Graos, pues al final lo hemos tenido que... Porque una de las cosas era tener que salir a buscar, pero claro, una cosa de las que me niego yo siempre es que tengas que ir a buscar a gente de Barbastro de Monzón, de tenerles que pagar y los de Graos que nadie esté cobrando nada, porque aquí al final vienen por una merienda, como el que dice, eso es inviable, ir a buscar a gente fuera para que cobren, eso no puede ser. Ahora vamos el domingo a Robres, que es un recién ascendido, son Robres B, pero bueno, yo creo que tenerán un buen equipo y vamos, yo creo que hay que ir a por los tres puntos, como el que dice, hay que ir a ganar. Pues lo de todos los años, yo ayer, por ejemplo, me encontré, estuve en el ayuntamiento y me encontré, me encontré a algunos de las concejales y esto y se lo comentaba, digo, a ver, ahora se ve muy bien. Ahora se ve perfecto, por eso casi no me acordaba. Estamos a principio de temporada, lo que pasa que claro, esto en cuanto empiece a rodar, empiece el mal tiempo, empiecen las lluvias, son nueve equipos, es una auténtica barbaridad lo que va a sufrir este campo, cuando lleguemos a diciembre el campo va a estar en malas condiciones. Yo les comentaba que habría que buscar ya la fórmula de hay que intentar como sea buscar un campo de césped artificial, porque es que es la única solución. Cuando estamos hablando de tanta gente, tantos equipos, hoy mismo estamos hablando que están entrenando ahora a la vez tres equipos, luego entrenan dos más, luego el primer equipo, es que al final hay días de mucho tute, hay días como hoy, por ejemplo, que si el campo está blando, lo destrozas. Y vienen lluvias ya para los próximos días. Al final tampoco te puedes pegar todo el año con las lluvias y con todo, con que los chicos no entrenen. Al final están pagando unas cuotas por hacer una actividad, no les puedes decir siempre que por el campo, que por el campo, no pueden entrenar. Yo creo que en un futuro la única solución que tenemos es poner un césped artificial, sabemos que cuesta mucho dinero, pero hay que buscar subvenciones o que saca la generación o que saca los ayuntamientos, porque es que si no, yo es la única solución que le veo al futuro. ¡Gracias!